Como usted sabe, RSM es aquí la unión de algunos medios que se encarga de llevarle entretenimiento, deportes y por supuesto noticias. Y en las noticias nos vamos a detener un poco, porque usted sabe que hay un gran equipo trabajando ahí para que usted siempre esté bien informado. Y uno de estos periodistas nos acompaña el día de hoy, es Julio Guevara, quien forma parte de Red Salvadoreña de Medios. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, Henry. Henry, gusto saludarte y a los amigos televidentes. Comentarte que a diario, semana tras semana, trabajamos una serie de informes especiales. Precisamente esta semana abordamos un tema que preocupa, preocupa considerablemente. ¿Te imaginas hablar de iglesias extorsionadas, de feligreses amenazados? Es una realidad que está ocurriendo en el país. Y es lo que uno menos espera, porque cada vez que a nosotros nos dicen que vamos a la iglesia, uno espera tranquilidad. Pero ya luego de no pensar en esto de tranquilidad, sino que uno va a la iglesia y puede ser víctima de algún tipo de violencia, se vuelve preocupante en nuestro país, Julio. Comentanos un poco sobre esto, que el día de ayer algunos tuvimos la oportunidad de ver la primera parte de esto que es sobre las iglesias amenazadas. Ayer pasó a las 8 de la noche en Noticiero Hechos. Imagínate, como tú lo dices, vamos a la iglesia a pedir, a orar, a escuchar predicaciones para que el país cambie, para que nuestras vidas cambien. Pero ¿qué pasa? Cuando sales de la iglesia, podrías encontrarte con sujetos de estructuras delincuenciales que amenazan tu vida. ¿Por qué razón? Porque se llegan las 9 de la noche y ellos, para ellos es imposible, que ponen límites, que esa hora ya no puedes entrar a la colonia. Bueno, precisamente platicamos en la primera parte de nuestro informe especial con representantes de la iglesia católica, también testimonios de una feligres amenazada. Vamos a ver la primera entrega de nuestro informe especial. Mira, Julio, antes de quedarnos con eso, sí me gustaría ahondar un poquito más en esto, porque fíjate que hay unos detalles bien importantes. Antes de comentar que nos comentés sobre los testimonios de la primera parte que pasó el día de ayer y que nos comentés sobre los testimonios que vamos a ver hoy en la noche, en el noticiero Hechos a las 8 de la noche. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿De qué iglesias estamos hablando? En la primera parte abordamos a una señorita que tenía problemas con su familia. La decisión de ella fue ir a la iglesia católica, escuchar minsa tres veces a la semana. Sin embargo, resulta que ella vivía en una colonia donde opera un grupo delincuencial diferente al lugar donde se encuentra ubicada la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Varios sujetos llegaron a ella y le dijeron que no podía continuar yendo a la iglesia. ¿Qué podía pasar? Fue lo que ella les dijo. Pues si ella continuaba yendo, estos sujetos le iban a establecer una cantidad que tenía que pagar de renta. Estamos hablando de extorsión, ¿te imaginas? Otra cosa, Julio. ¿Qué tipo de iglesias estamos hablando? Porque bien lo mencionábamos antes que los pastores están así, pero ayer tuve la oportunidad de ver esta investigación especial y estamos hablando de padres de iglesia católica también. Ese es el punto. Estamos hablando en general, iglesias en general. Por lo menos en la primera entrega de nuestro informe abordábamos a la iglesia católica. Ahora en la segunda entrega vamos a ver las consecuencias que la delincuencia está dejando en iglesia cristiana evangélica, en iglesia de los santos de los últimos días. Es un problema en general, Henry. No hay feligreses, no hay iglesia que tú puedas ir donde la población salga tranquila, sobre todo si asisten actividades de la noche. Personas amenazadas, como lo repito, incluso personas a las cuales les están pidiendo extorsión. Imagínate que nos comentaba Monseñor Escobar Alas que existe un sacerdote que por seguridad y porque el caso está en investigación no se ha dado el nombre todavía, que le exigieron que dejara la iglesia en la cual él estaba. No accedió. Él continuó a la iglesia. ¿Qué pasó? Uno de sus hermanos está privado de libertad. Nadie sabe nada de su paradero. Es la realidad por la cual está atravesando el país. A pesar de los planes que se han impulsado para combatir la ola delincuencial. Mira, Julio, déjame felicitarte. Qué buena investigación. En serio, vimos la primera parte el día de ayer. Algunas personas tal vez no lo pudieron ver, así que vamos a hacer la invitación. Número uno, para que vean la segunda parte que va a ser el día de hoy a las ocho de la noche. Y número dos, te voy a dejar para que vos presentes esta buena investigación, que es la primera parte que lo pudimos ver en primicia el día de ayer en Noticiero Hechos. Y un adelanto. En la segunda parte abordamos un punto muy importante. Algunas iglesias han contratado el servicio de autobuses para que lleven a los feligreses a las colonias. Pero si se llegan a las ocho o las nueve de la noche, los autobuses ya no pueden ingresar con estos miembros. ¿Qué pasa? Tenemos el audio de sujetos de estructuras delincuenciales amenazando a uno de los motoristas. Todo eso es parte de lo que veremos en la segunda entrega de nuestro informe especial. Sin embargo, en este momento veremos la primera entrega. Me preguntaron que por qué estaba asistiendo a la iglesia. Me dijeron que ellos habían pensado de que ir a la iglesia no era una buena opción. Relato que sale de boca de Erika. Una joven de 21 años que recibió amenazas por asistir a una iglesia ubicada en una zona contraria a delincuentes que operan en su colonia. Agrega, solo buscaba escuchar palabra de Dios. Sin embargo, un grupo de jóvenes le advirtió. Si seguía yendo, iba a tener que pagar una cantidad de renta establecida que ellos me pusieran. Más vale prevenir que lamentar. A veces ni para ofrenda tenía. Mucho menos para pagar extorsión, cuenta la joven, que dejó de congregarse por temor. Mala experiencia que no solo Erika vivió. Casos similares se registran en el país día tras día, en diferentes iglesias. El arzobispo de San Salvador lo confirma. El flagelo delincuencial no solo está afectando a los feligreses. Líderes religiosos también se han convertido en blanco de jóvenes que han hecho del crimen su forma de vida. Han habido casos de extorsiones y que les piden, etc. Escobar Alas muestra preocupación porque además en algunos sectores se ha vuelto imposible evangelizar. En lugares dominados por pandillas no quieren que nadie con Biblia llegue. Parece pecado hablar de Dios en esos lugares. Hay una urbanización, por ejemplo, del Ivo, aquí por Alta Vista, cerca de San Martín, donde no nos dejan entrar. No nos dejan entrar, el sacerdote le dicen que no. Hay sacerdotes amenazados. Algunos hasta han tenido que entregar dinero para mantenerse a salvo. El número de casos lo reserva el jerarca católico. Prácticamente se nos destruyó como pueblo. Se llegará al punto de solicitar custodia, le preguntamos. Asegura que la situación ha hecho que seguridad pública se las ofrezca, pero no lo considera prudente. No, yo ando solo y así mis hermanos sacerdotes, confiados en la providencia, pero no podemos tener seguridad nosotros, mientras que nuestros hermanos no tienen ninguna seguridad. No puede ser. Católicas, cristianas, evangélicas, de los santos de los últimos días u otras denominaciones, las iglesias en general se han convertido en blanco de la delincuencia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.